de rodillas ante ti al centro de ese ruedo, en esta bonita plaza de toros de Tichamota Morelos, pidiéndote que me ayudes a la hora del peligro, cuando tengas que enfrentarme al poder del toro, hoy te confieso señor, que la acción mía es de su invento de montar los toros, solo recuerdo de niño, la fiesta del Jaripeo, despertó a mí una gran curiosidad, después la curiosidad se le dio un gusto, y el gusto se me hizo un vicio, hoy ese vicio se volvió una gran necesidad, señor consciente estoy del riesgo que esto implica, en cada reparo, mi vida estoy jugando, pero no tengo miedos señor yo, y lo disfruto y gozo, estar en los lomos de algún toro, me apena saber, que por mi gusto, mi madre sufre y se acondota, mi esposa se angustia y se preocupa, y mis hijos, mis hijos que son mis angelitos, me dicen, que Diosito te bendiga papá, y me persiga, señor Dios, el triunfo es mi meta, el suelo es mi derrota, y el aplauso mi recompensa, y si salgo sano y salgo señor, en comentarme a ti, será mi eterna protección, atentamente, tus hijos, los jiretes, los ganaderos y todos aquí presentes, en esta plaza de toros, amén, 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 y que venga la primera jugada, que venga el aplauso, suelta la diana muchachos, hay de sumo muchachos, venga suelta que lo tienes, bienvenidos, estaremos en el escenario.